¡Suscríbete al canal! 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 ¡Muy bien, muy bien! ¡No sale, Javi! ¡No sale! ¡Bien, bien! ¡Buena! ¡Venga, no! ¡Muy bien, bien, bien! ¡Bien, Javi! ¡Qué bien! ¡Va, va encima, va encima! ¡Va encima, Javi! ¡Venga, Javi! Miren Montechito, es muy bien. 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 Montechito, es muy bien. Miren 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 Montechito, es muy bien. El ángel ahora estaba diciendo ¡Vale! ¡Ábrete! ¡Vale! ¡Ábrete! ¡Venga, Robert! ¡Vale! 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 ¡Qué bien, Robert! ¡Qué bien, Robert! ¡Vale! ¡Vale! ¡Adrien! ¡Que está fuera de juego! ¡Adrien! ¡Adrien, más para atrás! ¡Venga, venga! ¡Adentro, Ale! ¡Adentro, Ale! ¡Vale! ¡Adrien, Mábalas! ¡Vale, tú caes! ¡Vale, tú caes! Ven, hace bien. Ven, hace bien. Venga, esto es un rechazo, Ale, es tuyo, Ale, atento, eh, quita, nada más que el saque te mete ya, nada más que le pegue la pelota te mete, Ale, ahí rechaza y marca, tú. Pajerito, vamos Ale, vale, entro, entro Ale, entro Ale, entro Ale, un poco antes, el gol. Pajerito, acabo. Rechazo. saludo. Gracias.